Este curso, sí, lo organiza, en realidad, nace en el área de capacitación de la legislatura y fue a comienzo del año y, bueno, siguió de la mano de la biblioteca. Bueno, es un curso virtual de lectoescritura braille que se va a dictar martes y viernes de 10 a 11 y media. La tecnología, para nosotros es todo un desafío porque nos dispone a trabajar de otra manera, a amigarnos con la tecnología y, bueno, pero por sobre todo nos dispone a cambiar, ¿no? A aceptar el cambio y poder llegar así a mayor cantidad de gente. Hay bastante gente anotada, hay un cupo limitado porque no se puede con tantos. Entonces, interviene el área para personas con discapacidad visual de la biblioteca a quien le agradezco a mis compañeras y compañeros de siempre porque me apoyo en ellos y, bueno, hacen muy bien su tarea dentro del área y son ellos los que van a Belén Varela y Rubén Petrucelli van a ser los docentes que van a estar a cargo del curso. En líneas generales, ellos están armando una capacitación que tiene que ver, ustedes saben que, por eso digo que nos dispone a trabajar de otra manera, porque vamos a tener que utilizar todo lo que la tecnología nos da, que tiene que ver con programas de PowerPoint y videos y para que se pueda explicar bien cómo es el trabajo del punzón para poder hacer, digamos, la letra y poder escribir y, bueno, y después leer. Gracias. 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 Gracias.